Continuando con el video, este nos explica cómo los científicos de InGen recuperaron ADN viable de dinosaurios. Nos cuentan que por medio de los mosquitos que quedaron petrificados en ámbar, habían logrado encontrar ADN, no solo del mosquito en sí, sino de la sangre que había comido. Esto está inspirado en las investigaciones del paleontólogo-entomólogo George Poiner Jr., quien popularizó la idea de extraer y aislar ADN de insectos y plantas petrificadas en ámbar para poder secuenciarlo. Investigaciones que inspiraron al escritor Michael Crichton para su novela de dinosaurios.